El profesor José Augusto Izquierdo A sus órdenes Está macana A sus órdenes, aquí presente contigo Feliz, cada vez que me dicen que Que debo venir aquí, me siento contento Sí Y lo primero que voy a la mata, a ver si le quedan mango todavía Si no trajo los mango Así que Mario, tráiganlo Tráiganlo los tres Jesús Es hecho fe mío Y cada vez que vienen, a más le sacan el cuerpo Y loco me dicen a la mujer que salió por aquí Ah no, no, el poco me da la cara De que anda con una hermana suya rubia que está aquí Pues lo cómete ya Esos son de allá de la casa Todavía Jesús Santísimo Nosotros día pesé uno Y le faltaban dos onzas para cinco libras Jesús Eso están casi a punto de madurarse Periódico y ya están madurando Y los huevos, ¿no trajo huevos? Bueno, ah bueno, ¿usted ve? ¿Usted ve? Hay problemas ¿Usted ve? Profesor La rueda política del país ¿Está de reversa o está para adelante? Mira, la República Dominicana En estos momentos Asiste a un cambio radical Del sistema de partido en la República Dominicana Aquí, en los últimos procesos electorales Entre el PLD, el PRD y el Partido Reformista Sacaban más del 90% de la votación Estábamos diciendo entonces Que había un sistema de partido fuerte Pero todos sabemos que el partido Es la suerte del Partido Reformista Ahora la suerte del propio PRD Ahora hay una alianza de los tres partidos Hay una nueva fuerza Que va a ser la fuerza O hay otras fuerzas que son fuerzas opositoras Entonces cambiamos ahora de oposición ¿Verdad? Ahora hay fuerzas nuevas que van a hacer oposición Y entonces a partir de ahora Se puede decir Que el sistema de partido de la República Dominicana Tiene un giro Va a tener un cambio Y que en lo adelante Veremos qué ocurre Lo que sí está seguro Es que el Partido de la Liberación Dominicana Sigue siendo la principal fuerza política Y ahora De aliado a lo que eran los partidos mayoritarios Entonces vivimos una nueva realidad ¿Usted qué es una de las principales cabezas del partido? Pertenece a la cabeza del partido No forma otra Aunque está fuera de gobierno ¿No? Así es Del partido Yo no estoy en el gobierno Pero en el partido sin duda Y apoya el gobierno ¿No? Naturalmente Debo hacerlo ¿Lo que quiere? Debo hacerlo ¿Pero no quiere? No debo hacerlo Porque es que yo soy parte del PLD Ahora yo no soy parte del gobierno ¿Se siente maltratado aún todavía? Bueno Yo Ni me siento Ni me siento Maltratado Ni tampoco tomado en cuenta Yo lo que creo es Que nosotros los seres humanos Tenemos responsabilidad Y cuando tú estás En cualquier tipo de organización Tú asumas una responsabilidad Yo como PLDista Como militante del Partido de la Liberación Dominicana En el pasado proceso electoral En el pasado proceso del 12 Hice todo lo que tenía que hacer Como militante Para que mi partido siguiera en el gobierno Y de hecho siguió Ahora que no seguí fui yo Pero eso también es parte del juego O sea ¿A usted lo engañaron? Pero aquí estamos No No me tomaron en cuenta ¿Qué diablo? ¿Y cómo que yo lo encuentro a ti? Hombre Dios mío No No me engañaron No me tomaron en cuenta Nelson No me tomaron en cuenta Entiendo que A lo mejor no sea necesario Pero PLDista sí sigo siendo Sigo siendo miembro del comité central ¿Cómo usted vislumbra Que un gobierno Que tenga todo el poder que tiene Personalidades del mismo Abandonen esa fila política Y se vayan A otra Coyentura de poder A otra coyentura política ¿Eso es como el caso de quién? Ahora mismo hubo un diputado Que renunció al PLD Para pasar a ser senador Ah, candidato a senador, sí Bueno, yo lo conozco bastante bien Conozco su caso ¿Usted me está preguntando Lo que usted sabe? No, no Pues yo quería saber ¿A qué caso tú te referías? Ciertamente está ahí Víctor Sánchez Diputado por Azo Que renunció al PLD Se sintió maltratado ¿Con qué? Se sintió maltratado Él entiende que lo maltrataron Que no lo tomaron en cuenta Y decidió salir ¿Tú sabes que la política se ejerce? La política es voluntaria A nadie lo obligan Para entrar a un partido político Usted va a un partido político Y tú estás en ese partido político Hasta que tú entiendas Que las razones Que te llevaron a la política Están ahí vigentes Las ideas Internas Del partido de la liberación dominicana La formación de ustedes Como plebeísta ¿Aún todavía se procesa? ¿O ya eso es caso omiso? ¿Ya eso le dieron brigandina? En el partido Mira Nelson Después que tú te formas Después que tú te haces adulto Lo que tú te comiste Lo que tú te comes Los alimentos que tú te comes Te hacen el cuerpo El tamaño que tú tienes Seis pies Doscientas libras Eso es el producto De lo que tú te comes Pero lo que tú eres Lo que tú piensas Lo que tú sientes Es el producto De lo que tú consumes De tu medio Del medio ambiente De la familia De la familia De la familia Ahora Que en el ejercicio Del poder Hay mucha gente Que se olvidan de eso Que las mieles Del poder Le hacen daño Lo intoxican Lo envenenan Que cogen un curso Diferente Eso es así Ahora Yo te puedo asegurar Que la mayoría De los peledeístas La mayoría Siguen siendo gente Seria Gente honrada Hombres y mujeres formales Que aparecen A un bellaco Uno que otro Eso es natural Porque somos seres humanos Yo estando En una ocasión Con el presidente Del partido Y expresidente De la república Leónel Fernández En tu casa Gracias por la invitación Y las referencias De su persona Y Leónel Para con nosotros Estaba una Sonrisa Y una alegría Espampanante De Leónel Nosotros así Calamos mucho Recuerda ¿Verdad? Sí Compartimos muchísimo Como no Perfecto Y agradezco a Leónel El trato que me brinda Tanto a mí Como a mi esposa Pero hemos visto Una cara Pálida Un golpe bajo Hemos percibido Al expresidente De la república Eso aún todavía Lo mantiene Él está en condiciones Adolorida Por lo que ha transcurrido En estos meses En base a la figura De ese distinguido señor Mira Nelson La política En la política Lo que la ejercemos Se nos genera Se nos forma Una especie De piel Que nosotros llamamos Piel de cocodrilo ¿Cómo? ¿Ahí es? Uno se hace La sensibilidad Para muchas cosas Se va perdiendo Porque tú aguantas Tú tienes que ver Muchas cosas Muchos ataques Porque la política Es una guerra De intereses Es una guerra De posicionamiento Y se ejerce De diferentes maneras Hay gente que la ejercen De manera baja Mentirosa Con falsedades Con mentiras Hay otros que la hacen Con decencia Con delicadeza Y entonces uno Se va preparando Para todo eso Yo sé Que el presidente Fernández Sigue su curso Sigue su vida Y está haciendo su vida Está haciendo lo que le gusta En el tema académico Ahora Internamente Políticamente Leonel Fernández Debe sentirse bien Yo pienso que no Porque después Que tú lideras Un partido Lo lleva Al gobierno Designa A todos Los que estamos aquí Los que somos Peledeístas Fueron gente Tomada en cuenta Por el presidente Fernández Que te dio Dos, tres decretos Tú te hiciste Importante Te hiciste Una figura Bajo la sombra Del presidente Leonel Fernández Un hombre decente Y rico también Y rico también Un hombre decente Un hombre delicado Un hombre que jamás En lo que yo tengo conociendo Le he oído levantarle la voz A nadie Ni llamarle la atención En el público No 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 Nunca No No Nunca Leonel Sean comunicadores Sea quien sea Le dan Hasta con el cubo del agua Y él No cambia la imagen No cambia la figura Ni persigue Ni persigue a nadie Entonces Una gente así Que después vea Que gente de su entorno Que gente que estaban con él Que lo seguían a él Que estuvieron con él A veces Tú ves que se te van En el momento que tú lo necesitas No aparecen O Peor Es su traición Peor Se comprometen contigo Y media hora Una hora Dos horas Un día antes Dan otro giro Y eso fue lo que enseñó Juan Bos No Pero ese Ese es el ser humano Que fuerte esa pregunta Ese es el ser humano Pregunta más fuerte Ese es el ser humano Mire profesor Por eso Yo estoy al lado Del presidente Fernández Por eso he dado la cara Por eso lo he defendido Porque yo lo que soy Es bochista Yo tengo una formación bochista Y Y este no iba a ser El gobierno de Bocho El de Danilo Bueno Danilo está haciendo su gobierno Y lo más importante de eso Es que la población Lo percibe bien Está bien ubicado Si yo dijera Otra cosa Entonces Yo sentiría Que el que está Desubicado Soy yo Porque la población Dice que todo Marcha bien Hablando de Desubique Santo Domingo Capital del país Leonel Por un lado Danilo Por otro lado Con el caso De la sindicatura En la capital Y el caso De Santiago Danilo Por un lado Y el equipo Y el equipo De Leonel Por otro lado Que lo representa A usted Habla mal Mira Lo que pasa Es que hay realidades En cada pueblo Roberto Salcedo Es una realidad En Santo Domingo Alcalde por tres años Está muy bien valorado ¿Con quién está Roberto? ¿Con Danilo o con Leonel? No, no Roberto es un hombre cercano Al presidente Fernández Tú dices Roberto Salcedo El alcalde Sí Cercano a ¿Qué robo Usted pensaba que era El de la junta? No, tú dijiste Roberto solamente Y hay otros Robertos Entonces Es un hombre cercano Ahora Hay quienes tienen Derecho a aspirar Es una posición Y es el derecho A cualquier aspirar A esa posición A la que tiene Roberto Igualito que aquí En el caso de Santiago Yo recuerdo aquí Comenzó El primero que salió Fue Víctor Suárez Ay hombre Eso Comenzó a poner unos afiches Y unas vallas gigantes Muy bien elaboradas Muy bien hechas Usted Usted El color suyo Como que uno nunca ve Que se burlan de la gente Y mire como está usted Burlando No No, pero te estoy diciendo Que salió Y quedó en el camino ¿Cómo? Se quedó en el camino Se devolvió ¿Quién? Usted que era Silvito Suárez Luego Jorge Moronta Jorge Moronta salió También con vallas Muy bien hechas Había un bien elaborado Un discurso Y terminó No cien Yo tengo un cafecito Usted aquí Ah, cómo no Está ahí Induzando este ambiente Cómo no Excelente ¿Y tú conoces El profesor Siquio? Claro Y tengo mucho De agradecerle Ah ¿Usted sabe cómo es? Estoy ahí O sea que Si el profesor Siquio dice Que nos vamos por ahí Por ahí que usted se va Claro Señores A ver la cosa A ver la vida Hay que ver Hay que ver Hay que ver Entonces ese cafecito No nos lo podemos tomar A confianza No nos lo podemos tomar a confianza Claro Lo hice yo con mucho amor ¿Para quién? Para Si quiere Ay que desgracias Es verdad que las traiciones existen Como tú eres jefe Aquí yo lo voy a probar primero Cualquier cosa Va bien Entonces lo que él diga Tú vas a hacer Claro ¿Y ese es llavero morado? No, no Eso es una llave Es esa llave No, pero es llavero morado No, no Esa llave es una llave Esa es un llavero Como se llama ¿Ves lo que dice llavero? A ver la hora Hay que ver No es fácil Señores Como le meten la política A uno aquí A un nariz Usted tiene como Como un jorgoyo aquí Con todas las mujeres Que lo quieren a usted No, para que tú veas Son amigos de atrás De muchos años Todas estas muchachas La maquillista La persona Yo he tenido Siempre cercanía con ellas Y por lo menos Ustedes traen aquí huevos Así es Qué pocos hombres Que traen aquí huevos Creo yo Mira Entonces En el caso de Santiago Entonces yo te digo En el caso de Santiago Aspiraron ¿Por qué aspiró a Vito Suárez? Porque esa fue su decisión personal Y Jorge Moronta Esa fue su decisión Y Fernando Rosa Por su decisión Y se han retirado Y sigue Aura ¿Por qué aspirar a Aura? Porque su decisión ¿Aura sigue? Sí Mira, Concho Ella no se ha retirado Que yo sepa No se ha retirado Y las mujeres no se votan Se retiran Así es Entonces Monchi Rodríguez Tomó su decisión De aspirar Ahora Abel Toma una decisión Es su derecho A aspirar Abel Martínez Ahora Ha generado un revuelo Porque evidentemente Abel Martínez Es un peso pesado ¿Cómo? Que es un peso pesado Es un joven Santiago Que fue fiscal Que ha sido Ya casi por seis años Presidente de la Cámara De Diputados Ha generado una imagen De eficiencia Una imagen De responsabilidad De seriedad De estadista Y entonces Bueno Es un peso pesado Cuando él dice Que aspira Evidentemente Eso va a generar Un revuelo Como tal Ha generado Un revuelo En Santiago Porque hay una gran Cantidad de personas Que no se sentían Identificadas Ni con uno Ni con otro De lo que estaban Apirando Y la instrucción De Abel Pienso que Brinda un menú Diferente Una opción Diferente Ahora tú tienes Abel Martínez Que es un joven Con todas las condiciones Con todas las características Que yo he mencionado Y que yo sé Que en la población De Santiago Lo va a fijarse En él Y lo va a valorar Y lo va a tomar en cuenta Centrales De formación Comité político Comité central Estuvieron hace Cerca de 10 días Una semana Dándole apoyo A Mochín En la candidata Así es Esa corriente Que se vislumbra ¿Es del gobierno O es La sólida base Del partido? Tú te refieres A laito Que se dio Al evento Sí Que se dio En un hotel Aquí Sí Donde proclamaron A Mochín Mira Ahí ese fue Un evento Un acto De una declinatoria Por ejemplo Ya Víctor Suárez Había declinado A favor de Fernando De Fernando Ya Jorge Moronta Había declinado A favor de Fernando Y ahora Fernando Declinó A favor de Monchi Lo que tengo entendido Es que era un acto De declinatoria ¿Verdad? Monchi invitó Monchi trabajó Con Euclides Gutiérrez Feli Fue trabajador de él Cuando Gutiérrez Feli En el primer gobierno Estuvo En En Corde En Corde ¿A Monchi Ficó en Corde también? Sí Monchi estuvo En Molinos del Norte En Molinos del Norte Que dependía de Euclides Ahí estaba Monchi Fadul Que es santiaguero Valentín Que es santiaguero Y estuvo también Camejo Que es santiaguero ¿Y por qué usted lo fue? Estuvieron No, a mí no me invitaron Ah, pero se salga Los pies entonces No, no A mí no me invitaron La verdad No me invitaron Pero bueno El tema hubiese sido bien Todo estaba correcto Mientras fuera una declinatoria Lo que pasa es que Se le fue la mano Al compañero Euclides Gutiérrez Feli Y a los Que participaron del evento Porque anunciaron Una proclamación A Euclides ¿Usted entiende Que a Euclides Gutiérrez Feli Se le fue la mano? Y los pies también Usted sabe la lengua Que va a caer ¿Verdad que sí? No, no Yo estoy claro De lo que estoy diciendo Lo que pasa es que Hay una comisión nacional electoral Y aquí no se ha producido La primaria Aquí van a haber primaria No se han producido La primaria ¿Cómo tú proclamas A alguien candidato Cuando ni siquiera Se ha abierto la primaria? Aquí lo que ha habido Es una pre-primaria Todavía no hay primaria La primaria La primaria se va a abrir ¿Tú sabes cuándo? Cuando la comisión electoral Municipal Que no está creada Todavía se forme Y se ponga un día Para que vayan Y se inscriban Ahí puede inscribirse Monchi Rodríguez Aura Toribio Abel Martínez Janlio Tañez Moisés Peña Bienvenido Pérez José Izquierdo Es que se quiere inscribir Y con eso Que se va a hacer la primaria Una pregunta Y entonces Déjame decirte en eso El que gane Esa contienda Entonces Proclamado Ya por la comisión Nacional electoral A mí lo que me llamó La atención Fue que Valentín Que es el presidente Del PLD en Santiago Julio César Debió Pararse ahí De mentir eso Y decir No Pérez Esto no es una Oramentación Esto es un acto O debió haberle hecho Cualquier otro miembro Yo digo Valentín Porque él es el presidente Del PLD En Santiago ¿Qué le va a sorprender a usted? O debieron No ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, yo soy vicepresidente También Del PLD Aquí Entonces Lo que yo entiendo Es que debió aclararse A los medios de comunicación Si fue un laxo Del compañero Euclide Entonces se aclaraba Y punto ¿Verdad? Entonces nosotros Tuvimos que hacer La aclaración pública Y al hacer la aclaración pública Se ve como una contradicción Lo que no es una contradicción Lo que nosotros Estamos diciendo Como miembro De la Comisión Nacional Electoral Que es lo correcto Y que es lo incorrecto Y evidentemente Que esos compañeros Del comité político Actuaron de manera incorrecta Actuaron de manera indebida Dijeron Que Le puso la mano Dijeron que venían Yo digo la mano Pero Otro diría De parte del presidente De la república Que venían Que venían de parte del presidente Designado por el comité político Y el comité político No se ha reunido Ok Profesor Le agradezco Que haya venido al programa Entonces usted Abiertamente Está con Abel No Yo lo que creo Es que Abel Es una oferta nueva Yo pienso Particularmente Yo pienso Que Abel Es una garantía De triunfo En el caso de Santiago Yo pienso Que Que el de candidato ¿Usted no haría campaña Por Monchi No haría Campaña Campaña Por Monchi No no Porque ahora va una interna Yo no voy a hacer campaña En la interna Probablemente por ninguno Porque soy de la comisión Nacional electoral Ahora Cuando se coja el candidato Yo estoy seguro Que si Abel Reafirma su aspiración Y se inscribe en la primaria Yo no tendría duda De que Abel Se convertiría en el candidato Y si es Monchi Y si es Monchi Bueno Será Monchi Profesor O sea Augusto Izquierdo Compartió con nosotros Siempre la noticia Profesor Hacemos televisión